Hola, soy David de Maresmeyar y hoy os voy a enseñar un local en alquiler en el centro de Vilasá de Mar, ubicado junto al Mercado Municipal. Actualmente es la sede de Caralben, una escuela de náutica de nuestra población, que os aconsejo. Vamos a verlo. Bien, pues esta es la fachada principal, la entrada principal. Tiene un acceso con unas escaleras y también hay personas con movilidad reducida. Tiene una rampa de acceso, ¿vale? Perfecto. Bueno, como os comentaba, es una escuela de náutica, Caralben, y ellos aquí arriba tienen lo que es la recepción, ¿no? Las oficinas principales. Aquí tienes cuatro puestos, cinco puestos de trabajo, sin problema. Hay una serie de mobiliario que se ha hecho medida, como el que veis al final, que evidentemente se va a quedar. Y el tema de mesas, sillas y tal, pues ya miraremos. Dependiendo del negocio que se tenga que ubicar aquí, pues podemos hablar también del tema mobiliario, ¿vale? Aquí arriba tenéis un equipo de aire acondicionado. Este es el acceso a la parte de abajo de las aulas. Y, bueno, también tenéis un equipo de... un radiador de calefacción, ¿vale? Y como podéis ver, tiene una entrada de luz natural, pues importante. Bueno, pues vamos a ver la planta semisótano, que es la planta donde ellos tienen un aula, ¿vale? Como podéis ver, un aula para hacer cursos, en este caso, como os he comentado, de navegación. Y está perfectamente, pues, preparada para esto. Evidentemente se alquila sin el mobiliario que veis. Aunque, por ejemplo, todo este espacio de aquí, de office, todo esto quedaría. Aquí abajo hay una nevera. Veamos otra visión de este espacio, ¿vale? Desde otra perspectiva. Aquí. Perfecto. Y aquí abajo, pues también tenemos el aseo. ¿Vale? Hay un aseo aquí. Y después aquí, pues para lavarte las manos, el lavamanos. Y aquí un pequeño almacén, aprovechando el espacio de debajo de la escalera. Bien, pues ya habéis visto este local. Es magnífico para cualquier tipo de negocio. Sobre todo, yo creo que enfocado a, por ejemplo, un coworking, o una empresa de servicios, o una academia. Bueno, la actividad que ellos hacían es una actividad académica, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, estamos para ayudaros. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.